¿Qué tal a todos los aguantes? Les damos las buenas noches Les damos las gracias por todo lo que nos dan Y de esta manera, con la marca del Maestro Salteño ¡Arranquen, vázalo! Y para todos los aguantes, presentes por todos los carillos Tenemos a todas las vagas de calcio, al ceguito, al maestro ¡Arranquen, vázalo! ¡Ahí, vázalo! ¡Arranquen, vázalo! ¡Arranquen, vázalo! ¡Volta, maestro! ¡Arranquen, vázalo! ¡Arranquen, vázalo! ¡Arranquen, vázalo! ¡Arranquen, vázalo! Que eres la canción que siempre quise cantar De ir a la ilusión que nunca pude olvidar Que en todo momento vive dentro de ti Y que a pesar del tiempo algo mira ni a existir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si te quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si te quedo sin ti voy a morir, voy a morir Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se te apobre aquí pero aún no extraña Que no pudo ser, que entregó sus armas Tu papá rodaste a ti a matar Dicen que la fe mueve las pantallas Que la tempestad cura lo que el sol da en la alcaldad Y yo estoy aquí, llueve en mi ventana Solo con mi cara te encontrarán Alcanzó el sol de hoy, yo devuelvo a ver Alcanzó el sol de hoy, yo no te mañana ¿Y qué puedo hacer? Alcanzó el sol de hoy, yo no te voy a morir Alcanzó el sol de hoy, yo no te voy a morir Alcanzó el sol de hoy, yo no te voy a morir Alcanzó el sol de hoy, yo no te voy a morir Alcanzó el sol de hoy, yo no te voy a morir Cuántas veces he querido, te cambia vida mía Cuánto paso amor, cuántas veces he llorado Al vez que te engañabas a mi corazón Yo te pido vida mía, te quedas un día a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado De mi gran dolor Ese día a ti también vas a conocer lo que es el dolor Lo que son los sentimientos y cómo se sufre por un gran amor Yo te juro que algún día me has olvidado a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado De mi gran dolor Quiero que sufra como yo, cariño Ahora guárdame el rector No importa Quiero que sientas el dolor Que siento que es la madura Cuando el tiempo llevo adentro Quiero que sufra como yo, cariño Ahora guárdame el rector No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Esa madura Cuando el tiempo llevo adentro Si es posible Poneré la puerta Poneré tu pecho Hasta que comprendas Si es posible Si es posible Dejaré de verdad Aunque pierdas todo Por el secreto Si es posible 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 Oír Que estaré en tu cuerpo Que cruza imposible Si es posible Si es posible Si es posible Si es posible Que estaré en tu sentido Decir que te quiero Que tu presencia Encienden los lejos Cuando atras aquí Te destruzo tu cuerpo Y te encuentras calma Y teiędzy Encienden los lejos Cuando atras aquí Encienden los lejos Pura amante de verdad, tu camillo 11 de mi corazón Pura amante de verdad, tu camillo 11 de mi corazón Eres tan tiburosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres una niña que ha traído mi alegría Eres tan tiburosa, eres el primer melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tan tiburosa, eres el primer melodía Eres quien me da que sea mi vida, quien me da que sea mi sueño Eres María José, eres María José ¡Ahí va de todo! ¡Mamigo mamá! ¡Y para el maravilloso, Toby! ¡Y para el maravilloso! ¡Y para el maravilloso! ¡Bandolín, el público, la mamá! ¡Ele, mamá! ¡Comba! Dicen que un vagabundo no puede sufrirte Por eso es que voy a morir Dicen que andando solo mi mente permane No saben que jamás voy a morir El tiempo y el camino, mi rojo promesará La noche y la luna mis amigos serán El sol de la mañana mil vuelos esperan Para vivir y no vivir Dicen que un vagabundo no puede sufrirte Por eso es que voy a morir Dicen que andando solo mi mente permane No saben que jamás voy a morir No saben que jamás, jamás voy a morir Nunca moriré, nunca moriré Yo jamás puedo morir ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro, maestro Martín! ¡Soy tú, cariño! ¡Brona, maestro, bienvenido! ¡Los chicos de Calzaquí! ¡Mamora, maestro, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Hola! ¡Ada, maestro, maestro! Hicimos una vez Un pacto sagrado Ya te matemamos Recopulamos Nunca te solté Y te vengas para ti Y te vengas para ti Dos paradas buenas Dos malas balas Por siempre hasta el fin A mí se te olvidó Hasta que el amor No sé cómo mienta Vuelvo como el agua De mi panantial Por eso es que vivo hoy Y no me da dolor Me partió tu amor Yo del cariño Una vez me di Y es por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Te vuelvo Esta es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y es por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Te vuelvo Esta es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me da ignorante? Sabía que yo te amaba Yo de eso te he montado Y ahora que estoy sufriendo Por ese rubato amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese rubato amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Con un plato de cerveza Mátate esa tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un plato de cerveza Mátate esa tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón A mi pobre corazón Con un plato de cerveza Para arriba La esperanza Mátate Que me llegaron con este brazo Mi pena que la creer Cuando mis manos y tu cuerpo Se fundieron en amor Que yo me darte tanto tiempo Y me denuncie mi dolor Por ese amor Que nunca se volví Nuestras piratas Se cruzaron Si parecieron hablar No me pedías que te hablaras Yo no pude condenar De ir a espalda y de elegir Para ya nunca regresar Para que tú Poder adorar Hoy estoy solo, solo, solo Y jamás te olvidaré Que es tan joven Como nuevo amanecer Hoy estoy solo, 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 solo Y jamás te olvidaré Eres tan joven como nuevo amanecer Ya verás Como tú, tal que un día llorando Me pedirás perdón Me pedirás perdón Y verás Como Dios Aunque tú, tal que un día llorando Te grita, tal que un día llorando Te grita, tal que un día llorando Te grita, tal que un día llorando Si era la repasa de mi amor Pronto pagarás el dolor Con más dolor Y cuando llegué, tal que un día llorando Este día Al veces de rodillas Me burla de sentir Era la repasa de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Te grita, tal que un día llorando Sigue, sigue así Con las de vivir Mañana será mi Te va liberando Que cumplir Sigue, sigue así Con las de vivir Mañana será mi Te va liberando Que cumplir Seguimos con todos ustedes Maestro Seguimos gritándoles Toda la comunidad A todos ustedes Muchísimas gracias A toda la vagancia Amigas Por estar acompañándonos En este CD Que es importantísimo Para todos nosotros Para tratar de llevar Todo este aguante A todo el país Maestro Muchísimas gracias A toda la gente de Córdoba Que está presente también A todo el aguante Cordobés Que poco a poco Está arrimándose Con nosotros también Maestro A todos los chicos De Buenos Aires Que están presentes también A todos los chicos De Rosario A todas las localidades Que se han acercado Que los vamos a ir saludando En este aguante Que ahora viene más rapidito Maestro ¿Le parece? Con las gaitas Que comienzan De esta manera Master Vamos ¡A mi amor de la blanca Maestro! ¡Vamos! Cuando yo te veo venir No sé qué va a pasar Que tiembla mi cuerpo Que tiembla mi alma Siento una cosa en mi interior Que no puedo explicarla Es una bola de fuego Que agranda mi alma Amor, amor, amor 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 Amor, 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 eso sí que es tu amor Más la ropa más, más la me canse de tu pentina Con placar con tus caricias Básalo pa' más, baja ya no quiero más de ti Básalo pa' más, ya no me interesa lo que hagas con tu vida Básalo pa' más, ya no quiero cometer el mismo error Nuestro amor te puede estar entiendo Y de esta mente cayendo En una misma hay que dejar De vivir, de jugar con los perdimientos No me damos paz del tiempo Que no quita felicidad Cansado de soñar por escapar Porque a tu lado ya no puedo estar Mis labios no te quieren ya besar Mi mente ya no quiere alimentar Ya no Me siento a tu lado un poco más Sé que te digo bien pero no más Me siento que mi vida va a cambiar Y aunque se fue secreta no amas Ya no, ya no, ya no No vuelques más con mi amor Me incluya más de mi vida Si lo nuestro terminó Porque te quedé al olvido No vuelques más con mi amor Solo el tiempo perdido Si lo nuestro terminó Porque te quedé al olvido Música En soledad Me iré a pasar Y un día triste Siempre en soledad Y no te enteras Y en penumbra Siempre en soledad Si algún día Tú decides pasar Música Y así será Que en la mañana Soledad Y antes ya no alumbrar Solo en penumbra Saberida Tú vas a dejar Y algún día Tú decides pasar Música Pero que estoy inventando Que a mi lado Te enfrentas Es un sentimiento Que quisiera no abangar Si por irte tanto Estoy pensando Que algún día Me dejarás Es que estoy pensando Que algún día Te matarás Y así terminarás Con mi vida Es que estoy pensando Que algún día Que algún día Te matarás Y así terminarás Con mi vida Música Por más que quieras Sacándote de nuestro lugar Y piensas que solo somos un puñado de mierda No podás Y tanto un poquitito Ahora somos más hermanos que antes No podás Mirándonos a los ojos más Con todos Somos amigos Que todo es Por más que quieras Tapar Junto a nuestra voz Nunca podás Cantar De esta canción Música 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 Marquez Salteño Música 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 Se apareció Una mañana La coquí con mucho amor Sanzaba vuelo En la uralla Me sentí con un protector Ya era mía Ya era mía Yo todos los días Miraba de ella Plotí cantame mi amor Cuando de pronto Una mañana Pasó su vuelo Y se mandó Tenía dueño Tenía Ay Que dolor Ay Música 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 Cuando te invito a la zona Cuando te acuerdes Paloma que la Me creí buena Yo no te invito a la tierra Yo no te invito a la zona No te invito a la zona Cuando te invito a la zona Cuando te invito a la zona Paloma que la Y una semana si me tenga con mi pena Sé que eres tú la que siempre ve Sé que no confías en lo conmigo y querer También sé que tú no me quieres Por eso hoy te más he mirado Recuerdo que juntos la andamos pudiendo un momento Tus labios pegadas, mis labios latía mi piel Y ahora te vas de mirando dejándome solo En busca de otro cariño, de otro querer Mujeres, 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 mujeres cañeras Nunca amaré esta vida como te amé a ti Mujeres, 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 mujeres cañeras Nunca amaré esta vida como te amé a ti Cuando te pasas no lloraré, cuando te alejes no sufriré Y si un amor se pierde hoy, otro amor vuelve a nacer Por el camino que tú te vas, algún día regresarás Por eso sí ya no lloraré, por eso sí ya no lloraré, al amor que dejaste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Hoy te vi, indiferente para caro y te vi Otro hogar para que formar cuando la vida es muy triste Con volver y sentir que mis labios recorren tu cuerpo de piel Comprender que yo puedo volarte como la primera vez Vuelve ya, te muestra el amor que no puedes ocultar Piensa que no me vas a olvidar y que estás sin perdonar Vuelve ya, te muestra el amor que no puedes ocultar Piensa que no me vas a olvidar y que estás sin perdonar Para París Sol y Claudia de Rafaela Para Vicky Peque, Flor Roby, Alepice, David Pame, Ceci y Brenda, la papita con tu cariño Vamos Te lo tuve que decir que te toco mis sabores, tu fuiste la primera También tuve que decir que te toco mis sabores, tu fuiste la primera También tuve que decir que te toco mis sabores, tu fuiste la primera 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 Traiciónera 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 En tu fuiste la primera Tú y en tu telas Traiciónera Ya no te quiero, traicionera Traiciónera En tu telas 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 En tu fuiste muy taiconera Traiciónera Traiciónera Para Chucky, Vati, Tato Y toda la guardia de Callantá, Maestro Para toda la vacancia del centenario con tu cariño Para César y Walter Para Tony, el vagabundo Para la guardia de San Nicolás Para Coro, Pini Tilda Y Juanca También para Rubén Juan Darío Y Pablo de Santoro Vamos Para Federico Luis Pula Diego Julián Conco Mariano Charly Y Julio De Santoro Para todos chicos Si supieras que te da Me dejó tu maldita, si supieras que me da Me dejaste solido, ya no creo en el amor Engañaste a mi corazón, ya no quiero sufrir más Ya no quiero más, por la noche escondido Sobre mi cama lloro, añoro los recuerdos Y los deseos tuyos, ya no quiero nada Si no estás conmigo, ya no quiero nada Si no estás conmigo Una noche me quedé, contemplando el panorama A lo lejos te hice, un lucero que lloraba En donde me transporté, en palo pa' me trajerar Ando muy alto volé, confundiéndome en la tierra Luz herido, porque ha perdido tu raro me canto En la tierra, allá lo lejos te escucha tu llanto Luz herido, porque ha perdido tu raro me canto En la tierra, allá lo lejos te escucha tu llanto Luz herido, porque ha perdido tu raro me canto En la tierra, allá lo lejos te escucha tu llanto Luz herido, porque ha perdido tu raro me canto En la tierra, allá lo lejos te escucha tu llanto No quiero ni besarte, no ves que no te quiero No quiero ni mirarte, de ti ya no la quiero Después que te mataste, de ti ya no la quiero No quiero ni mirarte, de ti ya no la quiero Después que te mataste, de ti ya no la quiero Hablemos una vez, que quieres tú de mí Ya me haces yo tu sufrir, contigo no quiero vivir Nada tan que no de tu amor, vete y no vuelvas por favor Nada tan que no de tu amor, vete y no vuelvas por favor No sé por qué tú me decías que me querías No sé por qué tú me decías ese amor Pues sin tus besos, estoy seguro que sin ellos muero Nunca te viste, nunca te viste jugar con mi amor Eres muy mala al decirte que ya no te quieres Porque traidora, nunca te viste a morar ¡Vete y no te viste! Mala, mala, pida y una pecora Vete y, vete y no te quiero ver Mala, mala, pida y una pecora Vete y, vete y no te quiero ver Para la banda del Tinto El Pochoni, Pintia, Miguel, Anjo, Chanti, Ángel, Ariel Raffi, El Pollo, Juanchi Y los Pines, Barrio de las Flores, ¡vamos! ¡Muy bien, Amado! ¡Vamos! ¡Más mi ropa! ¡Muy bien, Paezo! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviotas? ¿Dónde has estado, gaviotas? ¿Qué te ha pasado? Tus rimos ojos me están cansando, gaviotas Tú has llorado, gaviotas, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si me quieres, ¿por qué quieres volar? Tal vez sea tu loca argumentur Que te obliga a volar de azul Si un día te cantarás Procura regresar Procura regresar Que el mundo anda tus vueltas Te puede arruinar Un día te cantarás Procura regresar Que el mundo anda tus vueltas Te puede arruinar Gaviotas Gaviotas Busca tu pares, gaviotas Vuelve a tu nido Gaviotas Busca tu pares, gaviotas Vuelve a tu nido Ahí maestro Así vamos a presentar al maestro Kichu El maestro Héctor Tiene el bongor, Nando Rompa su bongor La emoción Toma También lo tenemos en centro Don Sergio De arriba La tumba Vamos Antes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!